En esta ocasión veremos un lugar en donde los muertos conviven con los vivos, como si una película de zombies se tratase. Para encontrar este singular pueblo necesitaremos viajar a las montañas al sur de Sulawesi en Indonesia, hacia un pequeño poblado situado en las Islas de Celebes, conocido como Toraja. Este pequeño poblado de alrededor de un millón de personas y conocidos como hombres de las montañas permaneció alejado del resto del mundo hasta hace poco más de un siglo, cuando los primeros misioneros holandeses llegaron a la región. En 1965, los Torajas tuvieron problemas con el gobierno indonesio, pues ellos solicitaban por decreto que todos sus ciudadanos pertenecieran a las únicas seis religiones del país, las cuales eran el budismo, el cristianismo protestante y católico, el confucianismo, el hinduismo y el islam. Sin embargo, después de diferentes conflictos, en 1969, la carencia de los Torajas fue reconocida por el gobierno ilegalizada como el Aluk Todoló, o el camino de los ancestros, por lo que pueden seguir con sus rituales y tradiciones hasta ahora. Aquí sin duda tienen una visión diferente a Occidente sobre la muerte, y el funeral es uno de los rituales más importantes de una persona en su vida y se festeja con toda la comunidad. Tanto es así que al morir un familiar, el cadáver de este puede durar varias semanas, incluso meses en el hogar mientras la familia se prepara para darle sepultura. Además, durante el funeral tienen la costumbre de matar búfalos en señal de sacrificios. Sin embargo, la costumbre que más destaca de este pueblo es que cada tres años, menos o menos por agosto, todos los integrantes de la tribu sacan a los muertos de su tumba para bañarlos y vestirlos nuevamente con su ropa limpia. Luego se toman fotos con ellos y los pasean por el pueblo y su antigua casa, como cuando aún estaban con vida. Este siniestro y tan llamativo ritual ha llamado la atención mundial por su singularidad. Es una tradición que se ha llevado a cabo por más de un siglo, en una manera de mostrar el respeto y amor hacia los familiares muertos. Para mantener el cuerpo en óptimas condiciones, los habitantes del pueblo envuelven a sus muertos con un gran número de capas de tela antes de enterrarlos. Adicionalmente, una vez que exhuman los cuerpos de sus familiares, vuelven a cambiar estas telas, reparan el ataúd y tiran los órganos que están en descomposición. A esta tradición de exhumación se le conoce en Indonesia como el manene. Los funerales en la isla de Toraja son tan importantes que familias enteras ahorran por todas sus vidas para que sus funerales sean lo más extravagante posible. En algunos casos incluso las familias aplazan la fecha de entierro de sus seres queridos para tener el tiempo suficiente de juntar el dinero necesario para sus funerales. Mientras tanto, los cadáveres de los familiares descansan en algún cuarto de la casa como si nada, y hasta llegan a compartir el desayuno con toda la familia. Cuando los cuerpos se van a mantener en una casa por menos de tres meses, se les da un tratamiento con formol para que duren más tiempo, pero si el tiempo de estancia es mayor, se les agregan ungüentos naturales propios del pueblo hechos a base de hojas. De esta forma evitan que la casa se llene del horrible olor típico de los cadáveres. Conforme a los testimonios de los pobladores de Toraja, sus familiares no están realmente muertos, sino bajo una enfermedad que ellos llaman mácula. De acuerdo a sus creencias, no es hasta que las personas celebran el funeral y sacrifican unos cuantos búfalos que el alma de la persona deja de estar en la casa y se va al otro mundo, al cual denominan como el puya, que para ellos es la tierra de las almas o el mundo secreto de los ancestros. Por lo tanto, mientras el cuerpo se guarda en casa, llevarán todos los días comida y agua como cuando estaban vivos. También conversarán con ellos y los cuidarán como siempre, llevándolos de paseo por las habitaciones o el pueblo de forma natural. Otra tradición que los Torajas tienen es que, según sus creencias, los niños que morían cuando aún no les salían dientes o no podían caminar jamás llegarían al cielo así, por lo que las madres los enterraban en el tronco de un árbol para luego cubrirlos con hojas de plátanos. Los niños eran colocados de pie en dirección contraria a sus hogares para que no regresaran a su casa. Después de algunos años, el tronco del árbol crece abrazando la tumba del pequeño. De esta forma, el bebé podría crecer junto con el árbol y así alcanzar el cielo. Sin duda, era una forma bastante romántica para aceptar el fallecimiento de un ser querido a una temprana edad. Gracias a esta creencia, es normal ver árboles enormes con docenas de marcas cuadradas en su tronco, que es donde descansan estos pequeños para poder llegar al cielo. En el funeral, es tradición de los torajas ofrecer búfalos como sacrificio. Según la tradición, de esta forma es como el difunto gana su entrada al paraíso. El número de búfalos sacrificados refleja la posición y estabilidad económica del difunto, siendo 3 búfalos los que cuentan con menos estatus, y llegando hasta más de 24 para los más pudientes. Esto debe tomarse con mucha precaución, pues el valor de uno de estos animales puede ir desde los 2.500 euros hasta los 13.000, e incluso hay algunas especies que pueden valer más de 66.000 euros. Durante las festividades del funeral, se baila, reza y canta por días. Los hombres se encargan de cocinar grandes cantidades de carne de cerdo en una gran olla, mientras las mujeres sirven este plato con arroz dentro de una hoja de plátano a todos los invitados. A toda esta celebración funeraria se le conoce como tomate. Cuando el difunto es una persona de avanzada edad, el funeral se celebra con alegría y alabanzas, pero si la persona que muere era alguien joven, el ambiente del lugar será triste y apagado. Después de terminada la ceremonia del tomate, el cuerpo del fallecido es transportado hasta una roca cercana donde finalmente será enterrado. En casi todos los casos, el difunto es transportado en un tongkonan, o casa ancestral tradicional con un techo en forma de barco representando un vehículo funerario. La tumba es un orificio cavado directamente en una roca enorme, donde se agrupan los demás miembros del clan que han fallecido, algunos de los cuales tienen cientos de años ya enterrados. Los torajas creen que sus difuntos pueden viajar al otro lado del mundo con sus posesiones físicas. Es por esto que las familias enterraban a sus difuntos con joyas y otros objetos de valor, y para evitar que los ladrones roben las tumbas, estas eran hechas en las partes más altas de la roca, de forma que no se pudiera acceder a ellas tan fácilmente. Sin embargo, esta no fue suficiente para detener a los saqueadores, quienes lograron robar un gran número de tumbas. Para evitarlo, los pobladores decidieron poner barrotes en sus tumbas, y ya no suelen dejar demasiadas cosas de valor en estas como lo hacían en épocas antiguas. Estas peculiares celebraciones cada día atraen a más turistas, tanto locales como extranjeros. Una de las ubicaciones más visitadas está en Lemo, a unos 10 kilómetros al sur de Toraja. Aquí podrás encontrar 75 orificios excavados al costado de una gran piedra, donde se guardan decenas de ataúdes con un centenar de huesos y calaveras esparcidas por todo el lugar. De acuerdo a las leyendas locales, en estas cuevas descansan los descendientes divinos de una entidad divina conocida como Tamborolangik, un dios que descendió de los cielos a través de una escalera de piedra. Por supuesto, cada cierto tiempo, los habitantes del lugar sacan a los cuerpos de estas tumbas y les hacen desfilar por el pueblo y los diferentes caminos que lo conectan. ¿Qué te parecen estas singulares tradiciones y ceremonias de los Toraja? Por suerte, sus pobladores no son celosos con sus rituales y permiten visitantes extranjeros durante los funerales, así que si tienes la oportunidad de visitar una, será una experiencia bastante única. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!